Están en la mayoría del territorio nacional y son una especie protegida por el SAG, porque estos pequeños intrusos precisamente regulan la plaga de ciertos insectos. Pero la cosa cambia cuando se apoderan de una o varias casas. Es lo que pasa en la población Humberto Toro de Aiquepe y sobre todo a Elizabeth, que desde hace meses no puede dormir por esta molestia presencia, y es que se están quedando en su propio dormitorio. Inclusive un murciélago matacol fin de semana aquí dentro de mi casa y todo, entonces no hay lo que hacer, estoy angustiada, como se dice, estoy con problemas hasta psicológicos por lo mismo. Y la verdad es que las cosas que no encuentro respuesta en nadie. Todos me mandan, uno me manda a un lugar, me mandan a otro, me mandan aquí, unos con otros se pasan la pelota y al final nadie me da una respuesta. Lo peor es que tienen atemorizadas a las vecinas del pasaje las canoas, dicen que hay muchos perros que podrían ser contagiados por la rabia. Se plagan por todos lados, llevan a... ¿Lo has visto rondar aquí en la tarde? Sí, porque yo miro los árboles en la noche, el domingo en la noche, y me preocupé de mirar cuando se empieza a oscurecer, y de aquí salieron para allá, para abajo, para el pitranto, ya a comer de esos bichos que comen. ¿Maldan mucho? ¿Es preocupante el tema? Sí, es preocupante porque ella como está... Que se metan a las casas de nosotros, porque de aquí, imagínense, ellos lo han corrido de aquí, y salen, se meten a esta casa, y así se pueden meter a esa, y yo vivo en la cuarta casa. Yo tengo miedo de eso. Pero, ¿qué puede hacer la Ceremi de Salud, en el caso de que alguien pida ayuda por tener estos ejemplares en el propio entretecho? En el caso de que se encuentre un murciélago positivo y se confirme que es de una colonia, solamente en ese momento procede la eliminación, pero por alguna empresa autorizada para estos fines. Entonces, ¿quién debe tomar la muestra si el ejemplar tiene rabia y quién debería erradicar a estos molestos visitantes? Y los privados debieran pagar ellos mismos si es que está en mi edificio, en mi casa, y si no tienen los recursos, podrían solicitar el apoyo al municipio. Así es, no hay mucho que hacer. Por eso Elizabeth sigue esperanzada en que el municipio de Freire le ayude. Por lo menos, sigue esperando que vayan a buscar este murciélago y descartar la presencia de rabia en el sector.